Aproximadamente a las 8.30 de la mañana, un apagón en Yucatán, Quintana Roo y Campeche se presentó. La Comisión Federal de Electricidad trabajó para restablecer el suministro eléctrico. Debido a una revisión en el sistema eléctrico en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, se suspendió el servicio de la estación Valderas a La Raza, pero se restableció a las 7 horas. Al menos mil personas murieron en el potente terremoto que sacudió el este de Afganistán. El Papa Francisco lamentó la cantidad de asesinatos que se registran en México después de que se conociera la muerte de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en una iglesia remota en las montañas del estado de Chihuahua. El ciclón tropical Celia se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Continuará interactuando con la onda tropical número 6 que recorrerá el sur del país manteniendo el temporal de lluvias. Consulta más noticias en www.unotv.com